¡Suscríbete al canal! ¡Integración! ¡Repente! Bailando San Juanito, mi amor te conocí Bailando San Juanito, de ti me enamoré Tal vez que sea el destino, que sea para ti Tal vez que sea el destino, que sea muy feliz Aunque pase el tiempo, yo no te olvidaré Aunque pasen mil años, yo te recordaré Mi linda charapita, contigo soy feliz Mi linda serranita, contigo soy feliz Aunque pase el tiempo, yo no te olvidaré Aunque pasen mil años, yo te recordaré Mi linda charapita, contigo soy feliz Mi linda serranita, contigo soy feliz Aunque pase el tiempo, yo nunca me olvidaré Mi linda charapita, armando campos con sentimiento ¡Suscríbete al canal! Bailando San Juanito, mi amor te conocí Bailando San Juanito, si Bailando San Juanito, si Bailando San Juanito, yo no te olvidaré Aunque pasen mil años, yo no te olvidaré Aunque pasen mil años, yo te recordaré Mi linda charapita, contigo soy feliz Mi linda serranita, contigo soy feliz ¡Electrónica Sánchez! ¡Se siente la diferencia! ¡Y él sin producciones! ¡Piura! Aunque pase el tiempo, yo no te olvidaré Aunque pasen mil años, yo te recordaré Mi linda charapita, contigo soy feliz Mi linda serranita, contigo soy feliz ¡Electrónica Sánchez! ¡Año de Pagua Grande! ¡Electrónica Sánchez! 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 ¡Electrónica Sánchez!